Con mucha algarabía, pobladores de Tarapoto disfrutan los últimos días de la fiesta patronal, el triunfo de la Santísima Cruz de los Motilones. Nuestro equipo estuvo visitando la cabezonía El Chapra, donde los visitantes llegaron para bailar al compás de la música típica. Rolando Flores Tenazoa, cabezón, dijo que las fiestas se desarrollan con total normalidad. Su cabezonía reciben a cientos de personas que bailan, degustan el hubachado, bebidas y platos originarios de la zona. Bueno, acá los patroneros estamos desarrollando estas fiestas con toda normalidad. Cada cabezón en su local se ha trabajado para estas fiestas y estamos viendo los resultados. Acá en nuestro local El Chapra va con toda normalidad. Tenemos nuestra concurrencia masiva todos los días y eso es lo bueno del Chapra. Esa es la característica del local El Chapra. ¿Por qué debe visitar la población terapotina el local El Chapra? ¿Qué es lo que caracteriza el local El Chapra? Bueno, primero tenemos música típica todos los 11 días de música típica desde el 6 al 19. A gozar, a avanzar, tenemos las bebidas típicas, el mazato, las chichas de maíz, que son para servir todo el día, el hubachado, la cerveza, y otros días más sin ganachado también se viene por el campo. ¿Cuántos días de fiesta es lo que queda, señores, este, Rolando? Todavía quedan hasta el día 18 de una noche porque el 19 termina con el huasipizana. Quedan cuatro días todavía de fiesta. ¿Qué más ofrece también la cabezonía? Vemos aquí que también se puede servir un rico caldo. Sí, caldo, carnes, este, parillas, este, todo lo que se requiere dentro de las fiestas patronales. Y todo está muy bien garantizado con la higiene y todo, baños y servicios muy permitidos. En ese sentido creo que esa es la característica de nuestro local. El patronero dijo que durante todos estos días han tenido la visita de la población Lamista, que también celebra su fiesta patronal. Con respecto a que los tarapotinos fueron tildados como gorreros, dijo que cada ciudad tiene su forma de celebrar la fiesta patronal. Así es, así es, eso es lo bueno. Y una cárcel, muy, muy formal, comenzando con el párroco de Tarapoto, nos decía que acá en Tarapoto sí se ve una fiesta religiosa porque las iglesias, las nueve fiestas que se hacen son las nueve misas que se hacen, son la iglesia que está repleta de fiestas seguidores de la Santísima Cruz de los Potilones. Esa cárcel nos puso y nos comparó con Lamas. En ese sentido, en Tarapoto la gente es muy seguidora de la Cruz Santísima Cruz, no solamente por la fiesta, sino es una fiesta religiosa y que la población comparte ese ideario. ¿Qué piensas de que los tarapotinos somos gorreros y que van por Salamas? No, yo no podría decir eso. Cada uno con su forma de ver las cosas, cada persona tiene su forma de ver, al menos yo no pienso que sea así. Yo voy a agradecer a Lamas que vivió cerca a Lamas, a los ramizos. ¿Por qué? Porque hasta incluso su propaganda ponen acá para que nos jagen. Encima nos dicen eso. Yo creo que no hay concordancia, creo que cada uno tiene su forma peculiar de pasar sus cosas, Lamas tiene su forma de pasar y los tarapotinos también tienen su forma peculiar de pasar acá. Finalmente, indicó que el local El Chapra continuará para el próximo año 2025. Para el tradicional huasi pichana, se tendrá conocidos personajes políticos de nuestro medio. El Chapra es un referente a nivel nacional porque inclusive hay días que vienen del Moyo Bamba, grupos de Moyo Bambinos vienen acá a bailar, Juanjullano, Riojano, se unen acá y se les conoce y eso es un referente. Y el Chapra va a continuar con esa física. Este local es de nueve hermanos y cada hermano pasa un año. Bueno, eso es la característica. Ajá, y eso es lo que pasa a nadie le toca a tu hermano, así posiblemente. Y cada uno ve cómo va a pasar la forma que va a pasar aquí. Profesor Rolando, ¿qué se tiene para el huasi pichana? ¿Cuáles son los personajes que están en carta? Todavía no me lo confirma, pero más o menos, ¿quiénes serían? Más o menos son personajes de la política local y todo. ¿Usted estaría a Junín Perea Pinedo? Posiblemente, en esa, en esa, se ha acercado un de los huasi pichanaos, no sé si podría ser, bueno, ahí ha quedado también, está un baile, se está trabajando sobre el huasi pichanao. Ajá.